Música Traigo las choris fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felon Toda la chola que me reacciona y baila mis rolas en el tiktok Ingale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumbale, grábale, pósale con el culito parado Le dije unas chupaditas ok, dijo que si, en la cara o en la boca donde tu quieras papi Esta noche solo vine para complacerte a ti, solo pide lo que quieras por el tiempo que este aquí Parece mas que bien mujer, ahora quítate la taja y vamos a coger Me dijiste que te tienes que ir como a las 6, alcanzamos otros 3 no hay tiempo que perder Vamos a ver que ella bien bichy, bichy, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichy, 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 no quiero amargadas ni pulas ni fresas Todas las chori choris andan de party en party Moviendo el booty booty, fumando mari mari Todas las chori choris andan de party en party Moviendo el booty booty, fumando mari mari Pa papi, escúbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty booty Pa papi, yo sé bien lo que quieres, muchas te lo mueven y tu quieres esta shorty shorty Se ve que tu tienes la intención de pegarme un culiadón y si no es en el festón no No hay pex, ya miré a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Sacó lo maniacona cuando me pega la molly Hoy pongo más cornice y me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Y la que soporta y me saluda Nakareli Que chulada, así como me gustan sinvergüenza y alocada No recuerdo su nombre, solo su cuerpo y su cara Y los dos juntos en el cuarto haciendo muchas cochinadas Su culito y sus tetitas naturales, que belleza Chiqui que necesito, un camión lleno de curas dehesas Un camión lleno de curas dehesas Un camión lleno de curas dehesas Todas las shorty shorty andan de party en party Moviendo el booty booty, fumando mari mari Todas las shorty shorty andan de party en party Moviendo el booty booty, fumando mari mari Su pretendiente ni la divierte, se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no, anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos dimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón, pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador, pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente, que buena suerte volver a toparte Sinceramente vine a decirte, yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con nuevo afici Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y bailando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con nuevo afici Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari